Buenas, soy Javier Arcenegui, vuestro tutor del curso completo de Arduino impartido desde ardukit.es En esta decimocuarta lección vamos a seguir hablando un poco de teoría Lo primero que vamos a hacer es recordar todas las cosas que ya hemos visto Hemos visto de forma muy breve las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, la resistencia Con ello vimos lo que son los potenciómetros, los diodos, entre ellos un especial, el diodo LED Que recordamos que era emisor de luz, el switch, que era una especie de botón El PWM que vimos que simplemente nos permitía controlar la intensidad de un LED o de un motor Aunque de los motores todavía no hemos hablado Vimos también los diferentes protocolos de comunicación que utiliza Arduino de forma interna Que sería el puerto serie, el SPI y el I2C También vimos cómo leer un data sheet, qué son los sensores y qué son los actuadores Y con ello, bueno, pues, ¿qué vamos a ver hoy? Básicamente, hoy vamos a seguir tratando los diodos Hay muchísimos tipos de diodos y vamos a ir viéndolos poquito a poco Hoy vamos a ver el diodo Zener También vamos a ver qué es un condensador y qué son las bobinas Gracias a las bobinas vamos a poder explicar cómo funciona un relé Como el que ya hemos visto, ¿vale? Solo que antes no podíamos explicar cómo funciona Simplemente explicábamos cómo hacerlo funcional Pero no cómo funciona de forma interna Y me parece que explicando cómo funciona el relé Se puede explicar muy bien cómo funcionan las bobinas Bien, ¿qué es un diodo Zener? Un diodo Zener es un diodo normal y corriente Como los que ya hemos visto Pero que, digamos, a partir de cierto voltaje en inversa Se produce una conducción Al igual que ocurre en voltaje directo Vamos a ver un pequeño ejemplo Supongamos que tenemos una tensión en el ánodo Mucho mayor que en el cátodo Y dijimos que tenía modelado de una fuente de tensión muy pequeñita Dijimos que esta tensión era prácticamente nula Y que básicamente Creo que eran 0,3 voltios aproximadamente En función del diodo Incluso puede que menos O quizás un poquito más Pero generalmente son tensiones muy bajas Si se baja casi cero Debajo de esta tensión A partir de entonces se produce el corte Y la función que teníamos antes En el caso de que ya teníamos más tensión O mayor potencial en el cátodo que en el ánodo Se producía corte La gran diferencia es que cuando se supera un nivel bastante alto Un nivel que el fabricante puede controlar Empieza a conducir a partir de esa tensión umbral zener Y se modela como una fuente de tensión invertida ¿Vale? Invertida con respecto a esta primera que teníamos Entonces esto al principio Cuando se descubrió Era como una desventaja Hasta que se dieron cuenta de que podían regular La tensión a la tensión que nos interesaba De hecho Los diodos zener más utilizados Son de 3,3 voltios Y de 5 voltios No obstante Los hay de más voltaje Y de menos voltajes Y si hacemos un poco de memoria Yo os comenté que los arduinos Generalmente funcionaban con dos tensiones 5 voltios Y 3,3 voltios Y esto viene a ser porque son valores estandarizados ¿Vale? ¿Para qué se puede utilizar estos diodos zener? ¿No? Pues ya hemos hablado del DHT11 Es un sensor de temperatura Como ya hemos visto en un par de ocasiones Pues el DHT11 Es un sensor de temperatura Que funciona a 5 voltios Pero supongamos que lo quisiéramos utilizar En un arduino Que funciona a 3,3 voltios En ciertos arduinos Alimentar a 5 voltios una entrada Puede producir que se queme el arduino Y es un efecto no deseado ¿Cómo lo podemos solucionar? Básicamente con un esquemático Como el que vemos en pantalla Digamos que en este lado Tendríamos el sensor Que produce en este caso Nuestro 5 voltios Aquí tendríamos el arduino Y aquí pues tendríamos un diodo zener De 3,3 voltios ¿Vale? Esto que tenemos aquí Que es como mayor que mayor que Significa que es muy grande ¿Vale? Lo voy a poner Lo voy a modelar así para decir que es muy grande Entonces tenemos una tensión Que es mucho más grande Que lo que puede leer el arduino Y simplemente cuando tenemos 0 voltios aquí Esto está cortado Tenemos aquí también 0 voltios Por lo cual tenemos un nivel bajo en nuestro arduino Si teniéramos 5 voltios aquí Aquí caería toda la tensión diferente Entre los bornes del diodo En este caso Como es un voltaje mucho mayor Serían en este caso 5 voltios Y aquí sería 3,3 voltios Pues estos 3,3 voltios Haría empezar a funcionar el diodo Por lo cual se modelaría como una fuente de tensión Y nuestro arduino Leería los 3,3 voltios Que corresponde con un 1 Ahora voy a explicar un poco Un par de cosillas ¿No? ¿Por qué se pone una resistencia muy grande? Recordamos la idea Donde el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad Si la resistencia es muy grande La intensidad es más baja Ya que el voltaje como recordamos Es el mismo Porque se modela como una fuente de tensión De 3,3 voltios Por lo tanto Si colocamos una resistencia grande Del orden de los 100K o 1M Digamos que el consumo Va a ser mínimo Y por otro lado me diréis Oye ¿Y por qué no colocamos un divisor de tensiones? Eso es algo que todavía no he explicado Pero que algunos sí conocerán Pues muy sencillo Porque no podemos suponer Que conocemos lo que hay aquí Ni lo que hay aquí De tal forma que si a lo mejor En el circuito que entra A la salida existe un divisor de tensión Este nuevo divisor de tensión Modificará el valor Tal que el divisor de tensión original Va a deformar la tensión Que va a haber en este punto Por lo tanto No es recomendable Utilizar un divisor de tensión Para leer estos datos No podemos suponer Que conocemos lo que hay Antes de un circuito Que no conocemos Y después de un circuito Que no conocemos Solo podemos utilizar Lo que conocemos Que es lo que nosotros estamos haciendo Bien Después de ese hincapié Vamos a ver Los condensadores Los condensadores Son unos dispositivos Que almacenan energía En forma de campo eléctrico Entre sus bornes Igual voy a decir Algo que no debería decir Porque puede resultar confuso No almacena tensión Pero sí lo vamos a ver Como si lo hiciera Almacena Vuelvo a decir Energía En forma de campo eléctrico Aunque eso conlleva A que nosotros Veamos que almacena tensión Aunque no almacena tensión Sé que es un poco bipolar Pero bueno Esa es la idea Básicamente Suelen ser Pues Dos Materiales conductores Por eso se modela De esta forma Separado por un Material no conductor En muchos casos Puede ser un líquido Puede ser Un sólido O puede ser aire Tal cual ¿Vale? De hecho Ya hablaremos De estos efectos Más adelante Se modelan De diferentes formas Estos son Digamos que no tienen polaridad No obstante Existen otros condensadores Electrolíticos Que sí tienen polaridad En este caso Se modelan con una Con un más aquí Y tenéis que tener Mucho cuidado Porque Estos condensadores Si se alimentan Mal Podrían saltar ¿Y cuáles son los usos Más típicos? Bueno pues Para radiofrecuencia Para batería Para memorias Para osciladores Para evitar caída de tensión Etcétera ¿Para qué se suele utilizar Dentro del mundo de Arduino? Básicamente Dentro del mundo de Arduino Para lo que más Se utiliza Y voy a poner un ejemplo Del por qué Es para estabilizar señales Os pongo Una imagen De un osciloscopio Este es el circuito Que vamos a utilizar Para ver Cómo funciona Cómo se carga El condensador Digamos que Una de las medidas La original Va a estar puesta En este punto de aquí ¿Vale? Mientras que La salida del condensador Que vamos a medir Va a estar puesta Aquí De tal forma Que esta es La señal amarilla Y esta es La señal verde Bien Vemos aquí La señal amarilla Que es una señal cuadrada Perfecta Que básicamente Lo que hace es Se alimenta O sea Saca 5 voltios Y posteriormente Saca 0 voltios ¿Qué es lo que hace El condensador? Cuando Nosotros le damos 5 voltios El condensador Empieza a cargarse Y da por salida Esta señal ¿Vale? Y cuando Le damos 0 voltios El condensador Empieza A descargarse Lo cual Si le damos Suficiente Frecuencia Esta subida Y esta bajada Va a ser menor Vamos a ver un ejemplo Para que Para que lo podáis Comprobar En este caso Pues voy a bajar 100 veces La frecuencia Y esto es Lo que yo Os he explicado Básicamente Lo que tenemos Aquí Básicamente Lo que tenemos Es que Cuando sube No le da tiempo A cargar Para que cuando baje No le da tiempo A descargarse Se mantiene Constante En el punto Medio ¿Vale? Se trata Bueno Esto es 0 voltios Esto es 5 voltios Luego estos serán 2 voltios y medios Lo cual Si lo ponemos A la suficiente Frecuencia En este caso Voy a bajarle Mucha frecuencia Vamos a tener Una señal Cada vez más Plana Con esto se consigue Que Las variaciones De tensión No afecten Al circuito Y esto además Se tiene que tener En cuenta Que si tenemos Por ejemplo En este caso Cuando estamos Muchísimo más tiempo En nivel alto Que en nivel bajo Como el que vemos Aquí La tensión Es de 5 voltios Casi todo el tiempo Y si vemos Este pico de caída Sobre el circuito Vemos que prácticamente No se afecta Es decir Para nuestro Arduino Este pico No existiría Es uno De tantísimos Ejemplos Del uso De los condensadores Ya hemos visto Los condensadores Y ahora vamos a ver Su elemento Complementario ¿Por qué le llamo Complementario? Porque La electrónica O la electricidad Funciona Gracias a los campos Electromagnéticos De alguna forma Si existe Un material O un dispositivo Que funciona Con un campo Eléctrico Debe existir Su complementario Que funcione Con campo Magnético En este caso El complementario Al condensador Es la bobina La bobina Es un poco Más difícil De explicar ¿Vale? Se trata De un elemento Como acabo de comentar Que almacena Energía En forma de campo Magnético Pero Digamos que No es tan fácil De ver ¿Vale? Básicamente Se suele utilizar En radiofrecuencia En transformadores En relés En osciladores Y en motores ¿Vale? Más adelante Explicaré Pues Los transformadores Los osciladores Los motores Los voy a nombrar ahora Y los relés Os los voy a explicar ahora De radiofrecuencia Hablaremos muchísimo Más adelante ¿Vale? Porque es un tema Bastante más complejo Te voy a explicar el relé Porque creo que Gracias a la explicación Del relé Puede verse Más fácil ¿Vale? Bien Pues ya estamos viendo Aquí pues El esquema Que vimos Del relé En este caso El relé Como vimos Era un elemento Que tenía por un lado Una alimentación Y por otro lado Completamente separado Teníamos Una especie de selector En este caso El terminal común Con el normalmente conectado Que está abierto Con el normalmente abierto Está separado Básicamente Lo que tenemos Es una bobina Y una plaquita De metal Que está Unido Al terminal común ¿Vale? Por eso Tiene esta forma De tal forma Que cuando nosotros Alimentamos El relé Se le da Por ejemplo 5 voltios Dentro de la bobina Se produce Un campo Magnético ¿Vale? Que lo que hace Es empujar El relé Entonces Una vez Que se empuje El relé Hace contacto Con el normalmente Conectado De tal forma Que existe Un enlace Físico Pero No tangible Lo cual No conduce Entre La entrada Y la salida ¿Vale? Un motor Funcionaría Exactamente igual Sin embargo Un motor Lo que hace Es que está Lleno Dentro de un círculo Está lleno De bobinas Pues tendríamos Por ejemplo 4 o 5 bobinas De tal forma Que todas las bobinas Empiezan A conducir A la vez Generando Un campo Magnético Dentro Existe un imán Este imán Es repelido Por cada una De estas bobinas De tal forma Que se produce Un movimiento Hacia la siguiente Bobina Aprovechando La inercia De el movimiento No le da tiempo A pararse Cuando vuelva a ser Expulsado Este imán Por la siguiente Bobina De tal forma Que se produce Un movimiento Cíclico Con una velocidad Pues dependiendo De Las características Tanto de la bobina Como de los imanes ¿Vale? Así funciona Un motor Y bueno Pues con esto Ya hemos Visto Pues estos elementos Y también Hemos recordado Un poquito Los elementos Anteriores Es decir Que me gustaría Empezar a subir Un vídeo por semana Sé que esto Lo he dicho Muchísimas veces Pero Ya os digo Que cuando veáis Este vídeo Tendré otros tantos Preparados Porque tengo Unos cuantos Preparados Para tener Cierta Cama O cierto colchón Para que Bueno No dejaros Sin vídeos Tanto tiempo Como hasta ahora ¿Vale? Decir que no todos Los vídeos Que voy a hacer Van a ser Vídeos De lecciones Sino que Voy a ir alternando Un poco Video logs Como el que El último Que subí Pero Explicando también Pues Diferentes Cosas Dentro del mundo Siempre De la tecnología Del mundo Maker Y del mundo De la innovación ¿Vale? Y bueno También pues Subir Tantos Tutoriales Como Curso De Arduino Y bueno Pues Diversas cosas Que bueno Que Quiero Que Que el canal Pues coja un poco Más de vida Y que no sea solamente El curso de Arduino Sino que sea Algo más Movido Y bueno Que de alguna forma También podamos Interactuar ¿Vale? Bien Pues eso es todo Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta pronto